Muy bien, esta mañana en uno de los pasillos del pabellón 11 de la cárcel Bellavista se presentó un incendio que fue controlado por funcionarios del INPEC. En la misma área del centro penitenciario ayer hubo un enfrentamiento entre internos, 25 de ellos resultaron heridos. El enfrentamiento entre reclusos del pabellón 11 de Bellavista dejó 25 heridos. De las cuales 12 de ellas tuvieron que ser trasladados hacia un centro hospitalario con intención de atención médica y de ellas solamente nos quedan en estos momentos 5 personas en ese centro hospitalario. Tienen algunas hipótesis sobre el enfrentamiento. En este pabellón 11 hay privados de la libertad del grupo paramilitares y BACRIM y esto nos lleva a la percepción de que puede ser por algún tipo de pelea por el orden o por el control interno. Hoy, durante un operativo de registro, los integrantes del INPEC detectaron un incendio. Se dio el incendio de uno de los pasillos de este mismo pabellón número 11, donde afortunadamente no se dan resultados de lesiones para ninguno ni para privados de la libertad ni trabajadores, pero sí tuvimos una gran preocupación por el encerramiento que hubo de algunos funcionarios. En el pabellón 11 de Bellavista hay 443 detenidos, pero su capacidad es para 168 personas, lo que representa un hacinamiento del 164%.